Ante el Secretario de Finanzas del Estado de México, Erasto Martínez Rojas, Delfino Reyes Paredes, director del ICMIN, integrantes del Cuerpo Edilicio, así como de la Presidenta del Sistema de Municipal, Patricia Arevalo Rubio, directores de la Administración, diputados y medios de comunicación, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas dio a conocer el Estado que guarda su administración en este primer año de gobierno. Con el objetivo de cuidar el desarrollo y planeación urbana llevamos a cabo las campañas, campañas de regularización de la vivienda, campañas de regularización y construcción del comercio en industria establecida, mismas que estarán vigentes durante toda la Administración, pues les presenta una gran oportunidad para que ciudadanos y empresarios puedan ordenar sus inmuebles y dar certeza jurídica a su patrimonio. Autorizamos también la relotificación de 168 lotes de la Colonia Lidolando Colosio, beneficiando una población de 544 personas. Firmamos además el convenio de coordinación de acciones con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y MEDIS, junto con el Ayuntamiento, así como la instalación del Comité Municipal de Prevención y Control de Crecimiento Urbano. Estas acciones permitirán planear, ordenar, regular y fomentar el ordenamiento territorial. Llevamos a cabo convenio de colaboración con la titulación de la vivienda, celebrado con la Comisión de la Regulación de la Tenencia de la Tierra, Coret y el municipio de Atsapán de Zaragoza. En el transcurso del presente año se realizaron 10 reuniones de trabajo con la Dirección General de Operación Urbana del Gobierno del Estado de México, a fin de revisar los proyectos ejecutivos de equipamientos escolares y básicos para la construcción de escuelas, aulas y talleres en siete predios municipales de los que destaca Jardín de Niños Humberto Vidal Mendoza, Colonia Primera de Septiembre, el cual brinda servicios educativos de calidad a los habitantes de la zona, beneficiando a más de 250 familias. Jardín de Arte, Colonia Bosque de Atsapán, que permitirá promover el desarrollo de actividades culturales dentro del municipio, beneficiando a más de 3.000 personas. Dispensario Médico de la Colonia México 86, contará con servicios de calidad, beneficiando a más de 1.000 personas, para contar con resultados favorables a corto plazo en favor de sus habitantes. Se llevó a cabo durante el primer año de Gobierno Municipal 32.478 acciones para reforzar la seguridad pública, entre las que destacan 1.605 operativos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No quiero concluir sin agradecer públicamente a mi esposa Pati por su apoyo, cariño y dedicación dentro del sistema municipal. ¡Viva México! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva Zapatán! Gracias. Gracias. Gracias.